El compostaje se basa en la descomposición de materia orgánica, generando así un buen sustrato para nuestras plantas. Nosotros podemos comenzar a realizar un buen compost a base de los desechos orgánicos organizados en capas. Como por ejemplo, podemos establecer que nuestra primera capa tenga una altura aproximada de 30 centímetros y que en esta utilizaremos residuos como el acerrín, el cartón, las hojas secas, cortezas de árboles, paja, entre otros. Sobre de ella irá una capa de un centímetro de espesor, ya sea tierra o ceniza. En la tercera capa, que será de 5 centímetros de espesor, irán desechos orgánicos de los excrementos de los animales, tales como los caballos, las vacas, los borregos, los chivos, las gallinas. Para posteriormente ubicar la cuarta capa, con un espesor de 10 centímetros, que lleve desperdicios del mercado, de los que salen de casa, desperdicios de las podas de los árboles, y así como los desperdicios de las cosechas. Y finalmente cubrimos con una capa de 5 centímetros, utilizando únicamente tierra. Finalmente terminada, la vamos a cubrir con un nylon negro, para evitar fugas de calor. El proceso durará aproximadamente 3 meses, donde cada 15 días nosotros vamos a destaparla para estarla mezclando. En este proceso, se involucrarán 4 etapas muy fundamentales en la descomposición de la materia orgánica, tales como la etapa mesofílica, donde aumentará la temperatura de 20 a 24 grados Celsius, y se desarrollarán todas aquellas bacterias, mojos y levaduras. Posteriormente a este proceso, pasará a la etapa termofílica, donde llegará a su máxima temperatura, entre los 60 y 70 grados Celsius. Después se agotará la fuente de carbono, y se producirá el embriamiento. Para finalizar con la maduración, actuando diversos microorganismos, tales como los gusanos. Una vez pasados los 3 meses, nuestra composta tendrá características, tales como un olor agradable, y un color marrón. Dando paso a la utilización de este. Podemos pasarlo por un tamizador, para reducir el tamaño de sus partículas, y que tenga una mejor dispersión al momento de ubicarlo, en el área donde vayamos a cultivar.